Llevo el mejor momento del vuelo, si no alcanzaste a comer, aquí te propuso ofrecerte algunas opciones. Para este viaje, el café es un poco de colza de sapón y que se compone de unas papas, así que el café es un de mis café, se compone de nuestras sapas. Para los más pequeños tenemos un menú de su medida, así que el piquero tenemos papas como de un niño, que hemos vivido con agua, graciosa sin jugo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.